Cuando me levanto Quiero que llegue la hora de acostarme Pa' qué voy a levantarme Si no puedo seguir pa'lante Que todo lo que he perdido ha sido por acostumbrarme Mi mamá me dice que hay que ser constante Que el que vale, vale Y el que no, no vale Si no compito con nadie Porque nadie está más flaca a escala Que está a mi launa pasa huambre Que el que habla mal de mi artina Prefiere hacer la pata Y yo cito, intenta perdonarme Sé que todo mi sufrimiento No ha sido por culpa de nadie Sé que he hecho muchas cosas lamentables Que olvidé todo lo importante Yo estoy hablando contigo Y tú no quieres contestarme Que yo soy un ratero No un cantante Que yo vivo del date, no del cante Aunque sea libre Parece que esté en la cárcel Aflójame la cuerda Que te juro que voy a agarme Juro que el dolor te va a matarme No quiero más mentira Dime por qué dijiste que todavía me querías Y de gente como tú no quiero ni los buenos días Sé que de mi sufrimiento Has sacado toda tu alegría No quiero más fatiga Dime por qué dijiste que todavía me querías Y de gente como tú no quiero ni los buenos días Sé que de mi sufrimiento Has sacado toda tu alegría ¡Suscríbete al canal!